Bienvenidos a este nuevo tutorial oficial de Pioneer DJ donde hablaremos del nuevo mezclador profesional de dos canales, mezclador de batalla, mezclador de scratch DJMS11. Después del éxito del popular mezclador DJMS9 que salió en 2016 ha llegado el momento de desbloquear el siguiente nivel de creatividad con este nuevo mezclador DJMS11 ya que no sólo mejora en cuanto a calidad de sonido o funciones añadidas sino que además de ello las funciones ya existentes se han mejorado en cuanto a comodidad gracias a un mejor tamaño de pads, un cambio en la distribución de los botones y por supuesto la inclusión de la pantalla de 4,3 pulgadas. Este vídeo forma parte de 8 capítulos donde profundizaremos en cada una de las novedades que podéis ver a continuación. Ahora comenzaremos con una pequeña introducción donde veremos los cambios principales sobre todo en el layout. Vamos a verlo. Dentro de los cambios más visibles además de la inclusión de la pantalla de 4,3 pulgadas se ha mejorado también la distribución de los botones ya que en este caso tanto la ganancia como el filtro están perfectamente alineados siguiendo una distribución más ortodoxa de la mayoría de mixers de club. También se ha mejorado la zona de browse donde podemos buscar nuestras canciones y cargarlas tanto en el deck izquierdo como en el deck derecho. También contamos con controles de auto loop donde directamente podemos reproducir un track y ejecutar un loop automáticamente pudiendo recortarlo o duplicarlo. A continuación tenemos los beat effects que nos permiten seleccionar seis efectos diferentes pudiendo cambiar tocando un pad y el navegador entre los 22 nuevos beat effects los cuales se aplicarán de manera retráctil si mantenemos pulsado hacia abajo y cuando soltamos se apaga o lo podemos dejar bloqueado pulsando hacia arriba. Sobre este efecto también podemos escoger el tempo desde estos botones de aquí y ajustar el nivel y el volumen que tendrá el mismo. En la sección izquierda tendríamos los beat effects y en la sección derecha los software effects. Pueden utilizar simultáneamente hasta seis efectos de software añadiendo un efecto de beat effect incorporado en la mesa. No obstante veremos después en el vídeo enfocado a effect settings como todo esto es perfectamente configurable pudiendo dejar el mezclador preparado a nuestro gusto incluso guardando diferentes bancos uno para sesiones más de club y otro para batallas. Otra de las funciones más mejoradas dentro de este mezclador son los pads ya que además de contar con un mayor tamaño puedes escoger diferentes funciones independientemente en el deck izquierdo y en el derecho. Además son los primeros pads el primer mezclador que cuenta con la función combo pad de serato de manera que puedes asignar diferentes funciones a los pads. Una línea puede hacer como hot cue y otra como roll. Por ejemplo si pulso roll y simultáneamente hot cue podemos ver como la primera línea efectúa tempos de roll y la segunda dispararía los diferentes hot cues. De esta manera en el segundo canal podría por ejemplo pulsar sampler y hot cue de manera que tengo hasta cuatro modos simultáneamente en los ocho pads. A continuación tenía el volumen del sampler y el smooth echo que me permite añadir un eco muy elegante a diferentes funciones tales como hot cue, fader o cross fader como veremos en el vídeo dedicado a los ajustes de los efectos. A continuación tendríamos la preescucha con el volumen, el ajuste entre cue master y el movimiento entre canal 1 y canal 2 y a continuación lo más interesante donde nos vamos a centrar sería en el display. En el display veríamos la forma de onda la cual podemos buscar a través del needle search con el shift pulsado y podemos añadir y reducir el zoom también con el shift pulsado. De esta manera a través de esta sección de aquí debajo podríamos acceder a todos los controles que tenemos en pantalla pudiendo trabajar con browse directamente para buscar tracks. Podemos ajustar todos esos effects settings que hablábamos anteriormente donde tenemos hasta cuatro bancos y podemos configurar soundcore effects, beat effects, smooth echo y efectos para el micro. Podemos trabajar también touch midi que nos permitirá directamente disparar desde la pantalla diferentes funciones que hayamos configurado desde el software y tenemos touch effects el cual nos permite asignar un efecto en el eje horizontal otro efecto en el vertical aplicándolos a un canal o a los dos de manera simultánea. Desde setting accederíamos a todos los cambios como veremos en el vídeo explicativo a continuación. También tenemos control para decks 3 y 4 de manera que es el primer mezclador donde aunque tengamos dos canales físicos podemos controlar hasta cuatro canales virtuales ya que de manera virtual podemos buscar un tema directamente para el canal 3 donde podemos ir a browse directamente buscar el tema que queramos y cargarlo en el deck 3 de manera que podríamos disparar los hot cues, loops, sync. Igualmente en el 3 podemos trabajar en el 4 y además desde screen select tendríamos diferentes vistas como mashup la cual nos muestra funciones más complejas hot cue para disparar más hot cues o mixer para ajustar volumen esto lo veremos en el vídeo en la cápsula deck 3 and 4. También tendríamos dentro los controles de forma de onda para acceder directamente a la forma de onda y configurando desde preferencias todo lo que necesitemos del mezclador como veremos en el vídeo y utility donde veremos cómo podemos configurar cómo queremos que actúen los pads podemos configurar qué queremos ver en el display si queremos más información dentro de las formas de onda menor información si queremos utilizar el táctil la pantalla táctil en la forma de onda para cambiar temas de un deck a otro para hacer pitch bend o en fin diferentes funciones que veremos dentro de este mezclador de jms 11 en esta serie de ocho vídeos ocho cápsulas ocho capítulos explicativos a nivel conexionado nos encontramos con las entradas características del line y fono tanto en el canal 1 como en el canal 2 la entrada de micrófono con entrada combo y la entrada auxiliar a nivel salidas tenemos también el master 1 xlr master 2 rca y booth en jack una de las principales novedades es que cuenta con un hub incorporado al que puedes conectar cualquier dispositivo usb por ejemplo una dj xp2 y también tiene dos conexiones usb para poder realizar back to back entre djs en el panel frontal nos encontramos con los controles de microfonía como la ecualización el eco y encender y apagar tenemos el volumen el volumen del auxiliar podemos trabajar la curva de los dos faders y ponerlos en rivers podemos trabajar la curva del cross fader y ponerlo en rivers y trabajar el ajuste y la sensibilidad para que sea más suave o hacer que sea más resistente además de por supuesto conectar también nuestros auriculares a continuación os invitamos a explorar estos ocho capítulos explicativos donde veremos diferentes funciones dentro del mezclador de jms 11 trabajaremos scratch bank trabajaremos pad mode trabajaremos touch midi touch effects veremos los nuevos beat effects en fin veremos cómo trabajar también con los cuatro canales veremos todas las funciones que ofrece este mezclador de jms 11 en profundidad es importante recordar también que además de la edición normal la edición clásica en negro existe la versión limitada de jms 11 s la cual es una edición que recuerda a la anterior ya clásica y todavía favorita de muchos de jm 909 muchas gracias